Hablamos ahora de una enfermedad que cada vez se vuelve más común entre los chilenos, que es la diabetes tipo 1. En nuestro país existen alrededor de 15.000 pacientes con este tipo de diabetes, a quienes su calidad de vida le mejoraría considerablemente con una bomba de insulina. La bomba de insulina consiste en que los pacientes tienen un catéter en su estómago y además pueden tener un monitor, el que mide la concentración de glucosa en la sangre del paciente. El dispositivo se programa para liberar la insulina que el paciente necesita de manera constante, dándole así la dosis que necesita para mantener los niveles controlados. El problema es que esta máquina tiene un alto valor, cuesta entre 1,6 y 5 millones de pesos y su mantención también es bastante onerosa, va desde los 100.000 a los 380.000 pesos al mes. Y bueno, precisamente esta que tengo en mis manos, esta de color rojo, es la bomba de insulina. Y este otro aparato que está aquí es el monitor que permite medir los niveles de glucosa para activar precisamente esta bomba. Ambos aparatos le pueden cambiar la vida a quienes tienen esta enfermedad. Uno de ellos es Alexis, un niño de 13 años, para quien es tan importante poder conseguir uno de estos aparatos, que decidió dedicar su carta de navidad a quien pudiese ayudarlo a tener una. Y esta es su historia. Lo único que piensa es que me ayudan a poder caminar sin ir atrás con una bomba de insulina. Así empieza la carta de navidad de Alexis Reyes. No quiere un auto de carreras ni un juego de Playstation. Su único deseo es que alguien apadrine su carta y finalmente poder conseguir una bomba de insulina que le cambie su vida. No es algo material que pueda ser como una tele, un celular, algo así. Es como algo más personal que va a cambiar mucho mi calidad de vida. Porque con tan solo 13 años la vida de Alexis se ha ido deteriorando. Hace tres años le diagnosticaron diabetes tipo 1, una enfermedad que muchas veces llega sin previo aviso. A odios y dolores de estómago fue lo que alertó a Ruth de que algo no iba bien con su hijo. Ya en la noche el doctor dice, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar internado porque está muy deshidratado. Me mandó a hacer los papeles para que lo internaran. Cuando yo llego era un caos. Todos corriendo. Alexis lo habían puesto dentro de una bolsa, lo estaban reanimando. Estaba con un coma diabético. No sabía qué me pasaba, no sentía nada, no sentía dolor, no podía respirar, no. ¿Vale? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Ya? 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 Tiene que inyectarse insulina ocho veces al día y medirse la glucosa otras seis más. En total unos noventa y ocho pinchazos por semana que con una bomba de insulina se reducirían a dos. La bomba de insulina no solamente administra insulina, sino que puede ir, depende del tipo de insulina, con otro sistema que es el monitoreo continuo. O sea, va en todo momento entregando información de cuál es el nivel de glucosa en sangre. Un dispositivo que con la ayuda de un monitor además reduce los episodios de riesgo. La bomba de insulina no está dentro del plan AUG y a Ruth se le hace imposible de tostear por su alto valor. Quienes sufren esta enfermedad han iniciado una campaña para pedir que se incorpore al GES. Para los niños sobre todo, y eso es lo que un poco me impulsó y me motivó poder luchar por esto. Que los niños van a llevar una mejor calidad de vida y la gente no se da cuenta que con esto tú vas a lograr que cuando sean adultos no van a tener los típicos problemas que lleva la diabetes. Porque a Alexis no le quedó de otra que pedirle al viejito pascuero una bomba de insulina. Así como tantos otros niños que en esta fecha dejan en Correos de Chile peticiones para mejorar su vida. Y esos regalos debieran estar asegurados de alguna manera.